Vuelan fuso, marcando pauta porque en Ibaguero también hay talento Parceo, no hay que reunir a la una de nosotros, parce Todos ustedes dicen a mí, aunque nunca, parce Ibaguero es rar, parce, por siempre y para siempre Gusta a la que le guste Eso es Ibaguero Ibaguero marca pauta Ibaguero va a ser artista en detalle nacional Una uña para el tan fuso, pa' ¡Vuelan fuso! Por ahí nos quieren callar, parce Yo no puedo acceder a la vocal Sí, esperala Vamos Vamos Hay que decir que hoy van a callar Que mi rimas van a desagrar Con lo que ellos no pueden contar Que mi alma en los textos se llama Y el dice que van a matar, que mi sangre van a derravar Los pretenden con fuego jugar, y de seguro se van a quemar Y yo entero se lo va a tener un gozudo, la guerra es otra opción Es para meterme al culo, el infobio para que el escritor rosámbulo No la dicen siempre desde el mismo ángulo, contra los ojos tíos El suelo no es lo dicho, el banque calicolombia que un diablo Su falta de entrar a que me aferra, que en casa era un sonado que motiva la guerra A la pared se de mi vista, fue imputado sobre mis arteriores pistas De que lo haga tanto el ser justo y se les trata como lo que son Yo no aprendré muy lejos, que salen a flote Dejo para de extrañosos que ven entre el terror, mis palomas son el fóquer De tanto su recibo, dejo para el tan subroque Que en ti se nos van a callar, que mis rimas van a desagrar Lo que ellos nos pueden contar, es que mi alma en los textos de cada estado Que en ti se me van a matar, que mi sangre van a derramar Que ellos pretenden con fuego jugar, y de seguro se van a quemar Sin más tarde o no, la zar assisted con fuego jugar, pero también es muy importante Es porque tiene tu grupo que elevaron a la izquierda Que sin más tarde o 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 no No pudiéramos portada, no le dejes de nada Sus complejos, problemas y su falta de carácter detectada De mi verán un rey y su habitada Y no le de la fusión, su salida de la opinión Y sus rimas se forcian